Las condiciones del plan de lucha también nos tienen que permitir pensar cuál es el escenario político en el que nosotros nos estamos moviendo. En principio, un nuevo gobierno tiene un nuevo proyecto de Estado y esto significa que la universidad debe pensar cuál es el vínculo que tiene con el Estado. Una tradición universitaria fundamental para nosotros, ¿no? En la medida en que la idea de reforma, con la noción de autonomía y de gobierno, está pensando que la relación de la universidad con el Estado es una relación tensa, una relación problemática, es una relación de situación crítica, diría yo. Entonces, hoy, cuando el Estado, cuando el gobierno, perdón, tiene políticas de ajuste y de achique del Estado, hay que pensar cuáles son las políticas propias que este gobierno va a desplegar sobre la universidad. ¿Serán del mismo tipo? ¿Serán del mismo tenor? Es decir, políticas de ajuste y de achique de la universidad pública y un traspaso de los cuadros intelectuales y del potencial crítico de la universidad pública hacia las universidades privadas, hacia el sector privado. Esto es un gran interrogante. Para lo cual, nosotros tenemos que tener una masa crítica, una masa intelectual crítica de la universidad pública, atenta a este proceso y construyendo foros de debate sobre el sentido de una universidad pública pensada en un Estado que no sea en un Estado de ajuste, en un Estado de achique, sino en un Estado que tenga como política básica el favorecimiento de las condiciones generales de vida para toda la población. Esto es, sin duda, un cuadro de colocación política de la importancia capital que la universidad puede jugar en este planteo de ¿para dónde vamos a construir un nuevo Estado en estas condiciones?